Yo sigo abrazado al recuerdo de tu amor Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Que nos alocenamos, que en mi corazón me ven a llorarte Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto, soy un adicto a ti Que nos alocenamos, que en mi corazón me ven a llorarte ¡Ai! 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 ¡Ai!